Alí Verdeal Yo voy a sacar dos temas yo solo Nadie me queda yo pues pa' el carajo Tengo Alí Verdeal por Happen, Happen Yo no voy a seguir esperando Yo voy a seguir aguantando la música Le doy play a la pista pero no sé qué escribir Y me encojono porque tengo mucho que decir De maleante yo no te canto porque yo nunca he matao Y de droga no te hablo porque tampoco he tirado Podría hablarte de mujeres todas las que me comío Pero el que come callao siempre come repetío Además yo soy un caballero que no soy calle Pero tengo hija y madre ese es mi fronteo, ok Te pregunto a quién carajo es Alí Lo resumo así, esto viene antes del 2000 La trapo de bola o el micrófono tenía que decidir Pregúntale a tu jugador la clava que le di Dale fast forward 15 años y el banco virao Aunque me debe más de lo que me he ganao Más en abogado que lo que me he regalado Dale pa'lante 5 años ahora son otros los virao Pero hablemos de música Los escucho cantando son copias idénticas Porque que le invierten no me tiene lógica Cabrones entren a mi fábrica saldrán mejores réplicas Muchos que no saben qué significa la ética Sus palabras no valen y sus mentiras son épicas Si se pican no vengan con acciones frenéticas Respiren no se me pongan histéricas Pídele en gracias a Dios que ahora fue que salí De haber salido antes no estuvieran unos cuantos por ahí Y si no saben nada de mí Vete y pregúntale a tu baby que ella está pa' mí Alante sin cojón y a mí me tiene si no me la dan Ustedes están apadrinados le compran los likes que le dan Se la viven de que andan montado pero va noqueado Y este cabrón que juega va que lo lleva jorao Fuerza en el estilo, lo mismo es naturola Los mando sin usar una pistola Gigante en esta pendeja aunque no nací en Carola Agente libre, ningún bichote a mí me controla Todo lo que yo me gane 100% es para mí Tú tienes que compartirlo y no sabes dividir 50 pa'l que invirtió, 30 pa'l que te escribió 15 pa'l que te vaqueó Dame esos 5 que fui yo quien te barrió Yeah, 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 A to the L.I. Yes, sir. Ali. De corazón negro. Black Heart. El equipo estrella. El equipo estrella. No, nos vamos así sin coro. Se joda.